Esperá que todavía no está grabando. Ahí estamos. Bueno, cuando quieras arrancamos, David. Perfecto. Hola a todos. Bueno, es realmente un gusto desde la Escuela de Negocios Lomas, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Lomas de Zamora, tomar en contacto con la comunidad, con la audiencia empresaria, con los profesionales. Como ustedes saben, nosotros llevamos a cabo un ciclo en forma permanente y tenemos, la verdad, colaboradores de lujo. No voy a citar a todos, pero sí a un colaborador que ya es tradicional, Ariel Castromil. Ariel es profesor titular de la materia de Administración Financiera en nuestra facultad, graduado de nuestra casa, un profesional con larga trayectoria en temas financieros y asesoramiento a empresas pymes, y realmente siempre colabora en estos ciclos. Obviamente, por motivos que ustedes ya conocen, no podemos hacerlo en forma presencial, pero contamos con la gentileza de Ariel, el cual, respondiendo a la convocatoria de la escuela, presenta un informe, que lo que quiere es, de alguna manera, ser una ayuda para todos aquellos que lo puedan estar viendo. Así que, Ariel, yo me atrevo a darte un agradecimiento muy grande, en nombre personal, en nombre de la escuela y de la facultad, por tu gentileza de siempre estar colaborando con nosotros. Y bueno, arrancamos con el tema, un tema muy difícil, ¿no? Realmente, yo diría, si tengo que plantear el hot topic, yo diría, tengo que empezar por las finanzas. Y me parece que el pequeño empresario tiene muchas preocupaciones. Voy a hacer una pequeña aclaración. Primero, cuidamos la gente, ¿no? El empresario tiene que cuidar a su gente, y seguramente lo ha hecho, y esto, más allá de lo que estableció el gobierno nacional. Cuidamos a la gente que colabora con nosotros, creo que ese es el primer principio. Y el segundo principio nos va a decir Ariel, y por eso abro la cancha final. Bueno, Gaby, gracias por la invitación, como siempre. Sabes que para mí es un placer poder compartir charlas y conocimientos y experiencias con todos los alumnos, con todos los colegas, con los empresarios, en los cuales permanentemente y a través de este intercambio creo que siempre nos enriquecemos todos, digamos. Esto es permanente. Como vos decís, bueno, la idea desde el punto de vista financiero y que tiene que ver con esta pequeña presentación es simplemente entrar en contexto. En esto soy bastante reiterativo. Siempre digo que para poder tomar determinadas medidas en cada una de las empresas es importante que el empresario tenga el contexto como para ir de la macro a la micro de la empresa en particular. Vamos a hacer algunas aclaraciones con respecto al impacto financiero de las medidas que el gobierno finalmente otorgó a las empresas, en particular a las pymes. Algunas recomendaciones o esto que por ahí llamamos un pequeño manual de supervivencia. La importancia en la ejecutividad de esas decisiones que se vayan tomando y acá toma un poco la característica de lo que yo defino como un comité de crisis. Y finalmente algunas recomendaciones que tienen que ver precisamente con sugerencias desde el aspecto de finanzas, particularmente. Perfecto. Bien. No vamos a entrar. Para eso tenemos otro colega, como es Marcos, para hablar de economía. Seguramente nos va a acompañar Marcos también. Nos va a acompañar en la próxima. Pero de alguna manera sí poner un poco los números macros de dónde estábamos parados. Claramente esto es algo que tomó por sorpresa al mundo, esta situación. Y si bien a principios de año ya el mundo no venía creciendo de la forma que precisamente habían pronosticado el año anterior, esto terminó precisamente de generar un efecto tremendo en la economía. Siempre que pensamos en el contexto macro miramos a la economía más fuerte del mundo y a los indicadores que esa economía más fuerte del mundo, que es Estados Unidos, nos transmite. Estados Unidos actualmente se encuentra en pleno cierre de fábricas, locales comerciales, 33,5 millones de desempleados desde mediados de marzo que empezó el COVID-19 y efectivamente pasa de una tasa de 4,4% de desempleados a casi 17% de desempleados. Lo que para la economía de Estados Unidos te diría que es algo inédito. ¿Sabés Ariel? Perdón, porque es muy interesante lo que decís y me encantaría que esté Marcos para que dé su toque. Pero como es muy importante lo que vos decís, te lo hago como diálogo porque yo no soy el experto, pero yo me estaría preguntando lo siguiente, ¿viste que generalmente cuando hablamos del panorama macro, en general el mundo se mueve, pero poquito, ¿no? Y acá la Argentina es una turbulencia tremenda. Yo creo que realmente en este momento tenemos una turbulencia macro, porque vos fijate que ya no es un cuarto de punto, no es que el PBI cae un poquito, acá tenemos una turbulencia que prácticamente está a todo el planeta afectando. Hasta hoy yo decía la crisis de Arabia Saudita, que tiene que triplicar el IVA, que tiene que modificar cosas, ¿no? Es decir, estamos frente a un escenario realmente, el famoso cisne negro, pero no solo cisne negro, sino tenemos un escenario de macro que afecta prácticamente a todos los países, y ahí yo veo una notable diferencia con respecto a otros análisis que hacemos macro, donde a lo mejor la Argentina tiene una macro mucho más turbulenta. Solo era para corroborar lo que vos decís y poner en contexto esto porque obviamente esto va a afectar a muchas empresas. Habrá empresas que exportan, por ejemplo, habrá otras que importan, pero nunca estuvimos en un... Yo, al menos, no recuerdo un escenario de esta naturaleza. Por ahí hay que remontarse, viste, a las guerras mundiales. Yo no había nacido y no puedo saber cómo era eso en ese momento. No, no, bueno, precisamente estamos prácticamente en una economía de guerra, ¿no? Literalmente. Y esto, bueno, a hoy, digamos, pone de manifiesto que nosotros creemos que el gobierno tomó medidas más o menos bien encaminadas desde el punto de vista de la implementación de cuarentenas, ¿no? Si vos hacés una comparación entre lo que sería Estados Unidos, Gran Bretaña, España y Italia, y lo comparás con respecto a los países de Europa del Norte que cerraron mucho más rápido sus fronteras y que aplicaron mucho más rápido las cuarentenas, que es un poco lo que intentó hacer Argentina, bueno, efectivamente, las tasas de mortalidad de estos países, por ejemplo, Estados Unidos, los países que más contagios y más muertes ocasionó el virus, están por encima del 7%. Es decir, el promedio de tasa de mortalidad está en el 7% y en Argentina ese promedio está en el orden del 5%. Y esto es precisamente como consecuencia de reaccionar antes. ¿Por qué reaccionan antes? Bueno, seguramente porque sus economías son más endebles y sus sistemas sanitarios, consecuentemente, también, digamos, ¿no? Y esto, efectivamente, tiene que ver con enfrentar la crisis con acciones de alto impacto y de cortísimo plazo. La diferencia que tal vez tenga la Argentina, y ya ahora con respecto a lo que es precisamente su propia región, Chile, Uruguay, Brasil, es que el resto de los países tiene acceso al financiamiento internacional de crédito. Y la Argentina se encuentra, en este momento, en un contexto de renegociación de deuda externa, en donde, precisamente, va a poder acudir al mercado internacional de crédito, posiblemente, dentro de 5 o 6 años, digamos, ¿no? Ojalá antes, ojalá podamos antes. Ojalá que sí, pero en este contexto, o sea, la única salida de Argentina versus el resto de los países es la emisión. No le queda otra que emitir. Y esto va a hacer que, seguramente, la recuperación de Argentina frente al resto de los países sea, tal vez, un poco más lenta. El consenso de los economistas, hablan de una caída de producto de 10 puntos, prácticamente, para lo que va a ser este año. Algunos economistas ya del orden más oficial, 6, 7 puntos. Los economistas, independientemente, coinciden en que esto ha sido, realmente, una crisis sumamente importante y una de las más fuertes y agresivas de toda la historia económica argentina. Con lo cual, la idea, precisamente, que nos lleva a pensar en que esta situación, ya desde el punto de vista, y entrando en la Argentina, la Argentina ya venía mal antes de la pandemia. Es decir, ¿por qué decimos que venía mal? Cuando vos mirás la actividad económica de febrero versus febrero del año pasado, ya esa actividad venía cayendo. Por supuesto, cuando tomamos la de marzo, que se publicó la semana pasada, esa caída ya arroja un 17% de variación negativa. Esto, obviamente, habla de la dureza, precisamente, que tiene esta crisis. Con solo ver algunos números, por ejemplo, en la industria automotriz, como decía Peter Drucker, la industria de las industrias, que es lo que mueve, precisamente, a otro montón de industrias, y sobre todo en nuestro país, todas las autopartistas. Bueno, claramente, si bien abril 2020 fue el récord de ventas bajas, creo que es el primer año en toda la historia donde solamente se vendieron 4.385 unidades, cuando vos llevas a esto a producción, la producción de abril fue cero. Con lo cual, esto implica, también, un dato inédito en la Argentina. Un relevamiento que hizo, precisamente, el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina reveló que el 75% de las firmas consultadas, que fueron aproximadamente 140, más del 70% tuvieron cheques rechazados. Y el 60% de esas empresas tuvo un impacto negativo en su facturación. Es decir, que prácticamente sean empresas que, de alguna manera, podemos decir, de actividades esenciales o de actividades no esenciales, en la cual el gobierno ayudó a través de los planes de los famosos ATP, el común denominador es que, en promedio, las facturaciones han caído más del 60%. ¿Qué va a pasar con los sueldos de abril? Bueno, de acuerdo a este estudio, el 87% de las empresas encuestadas va a tener problemas para poder pagar los sueldos de abril. Bueno, y así podemos sumar algunos otros datos que hablan de la economía. Una economía en donde dijimos, esta semana, precisamente, se va a definir qué es lo que pasa con la deuda. La Argentina, obviamente, y todos coinciden en la importancia de no caer en el default. Por eso, dado el humor, digamos, de la economía, la semana pasada, bueno, dado que hay un buen avance y una buena receptividad a la propuesta de Argentina, el riesgo país bajó y los mercados subieron. En este contexto... Hago una pequeña aclaración que me parece excelente, lo tuyo. Sé que existe un esfuerzo tremendo, y para el que nos está escuchando y nos vea futuro, bueno, hay una parte que es muy coyuntural, que puede variar minuto a minuto. Estamos grabando esto y a lo mejor dentro de cinco minutos nos encontramos con otra novedad. Así que, bueno, apelo... 11 de mayo. Claro, y son las 5 de la tarde, pero esto está preparado de la semana pasada, y el sábado ya hubo modificaciones, cuando estaban negociando y extendimos los plazos. Yo apelo a la buena voluntad de quien esto escucha, porque realmente quizá lo ve mañana o en un mes, pero lo que queremos es brindar un contexto, porque me parece que la parte medular de esto no es el tema económico, menos el tema sanitario, que no nos compete. Simplemente lo que queríamos es poner en contexto, me parece lo claro que va a poner, de alguna manera, Ariel, cuando empiece a dar su manual de supervivencia, me parece algo que, por lo menos, lamentablemente, vamos a tener que aplicarlo como mínimo en un trimestre, porque yo creo que mayo, junio y julio va a tener este panorama, ojalá agosto empiece a levantar, y bueno, si septiembre ya estamos en una normalización de la economía, nos podemos dar por contentos. Y también, una pequeña aclaración, estamos hablando, salvo que Ariel nos diga, después que no, estamos hablando en promedio, por ahí algún sector de la economía está un poquito mejor, no sé, el que se dedica a e-commerce, o a lo mejor el que vende alimentos, la pasa un poquito mejor, que el que de repente, el mercado textil, que podemos decir casi que perdió la temporada. Ariel está hablando en promedio, vos corregime, Ariel, vos sos el que sabés, pero un poco, pongamos en contexto esta información, información sanitaria, que nosotros obviamente no somos especialistas, información de naturaleza económica, donde yo no soy especialista, nos encantaría que esté Marcos, y bueno, información de carácter financiero, donde sí tenemos un especialista Ariel, y mi interpretación es, yo me voy a poner en el rol del empresario, o en el rol del profesional que quiere ayudar a un empresario, en un escenario totalmente complejo, donde personalmente yo digo, el que cree que se las sabe todas, yo no le creo, porque yo no me las sé todas nunca, y en este escenario hay mucho más para aprender, que para enseñar, es lo que yo siento. No, no, correcto, correcto, y para de alguna forma, ponerle en marco a lo que estamos comentando, nos estamos refiriendo a una encuesta que hizo la Unión Industrial Argentina, a aproximadamente 1.300 empresas entre el 24 y 28 de abril, de los cuales esto arrojó, que el 71% de las empresas encuestadas, que forman parte del programa de asistencia a la emergencia y a la producción, es decir, a los programas ATP, que son los que estamos ahora comentando, el 64% de esas empresas no produjo nada, estuvieron sin producir, y el 71% registra caídas en las ventas superiores al 60%. Solamente un 2% de ese 71% de empresas no tuvo caídas en su facturación. Ahora, el otro porcentaje, es decir, el 29% de las empresas encuestadas que fueron consideradas como actividades esenciales, 35% de esas empresas, igualmente, a pesar de ser de servicio esencial, no pudieron producir, y obviamente el 43% de esas empresas tuvieron caídas superiores al 60% en su facturación, con lo cual estos números ponen de alguna manera un poco de relieve la tremenda situación en la cual nos encontramos insertos. Uno, yo mirá, más o menos desde el 10 de marzo hasta el 19 de marzo, que podemos llamarlo pre-cuarentena, ya se veía en ciertos rumbos una caída, ¿viste? Cuando se dijo, bueno, cuídense, entrate la gente de no salir, ya se empezó a ver en restaurantes, en cafeterías, en heladerías, en esos lugares donde se juntaba gente, se empezó a ver ya merma, incluso se habían suspendido partidos de fútbol, lo sé, porque se suspendió mi querido Racing, que jugaba por la Libertadores, y después, el gobierno nacional toma la medida de la cuarentena, ahí es donde realmente ya uno empieza a perder esa sensación, porque bueno, nos quedamos en nuestras casas, ¿no? Yo permanentemente estoy siempre en contacto con empresarios, en esta oportunidad hice mucho contacto telefónico, y precisamente, ahora después te voy a pedir que vos me cites la fuente, todos me decían lo mismo, prácticamente durante todo el mes de abril, desde el 20 de marzo, hasta el cierre de abril, y por qué no decirlo hasta hoy, prácticamente nadie pudo volver a producir, fueron muy poquitos, y no sé qué pasará la semana que viene, ¿no? Pero es como que el olfato nuestro, así de preguntando a los empresarios conocidos, y a los que asesoramos, nos da eso. Y bueno, te voy a pedir que nos cites la fuente, porque obviamente estás hablando de una... Sí, la fuente es precisamente un informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina. Sobre 1.300 empresas, aproximadamente. Sobre una encuesta de 1.300 empresas, de las cuales, obviamente, muchas de esas empresas son asociadas a este centro de estudios, y a partir de estas encuestas son donde surgen estos números que, bueno, claramente, es decir, ponen en evidencia la magnitud de la cuestión, ¿no? Correcto, correcto. A todo esto, obviamente, el gobierno reacciona, como hicieron todos los gobiernos centrales en todos los países del mundo, inyectando fondos. En la Argentina, primero, sale un DNU, que es el 3.23, un DNU que, por ahí, fue un poco desprolijo, donde excluía algunas empresas y algunas actividades, y finalmente se resume en este DNU 3.76, que básicamente consta en que el Estado se hace cargo del 50% de los salarios de aquellas empresas no consideradas precisamente de actividad esencial. Con lo cual, el problema de las empresas que tienen actividad esencial y que, como dijimos antes, le bajó enormemente su facturación y no llegan a brequeben, bueno, obviamente, no tiene acceso ni siquiera a este tipo, al menos por ahora, de posibilidad para que financieramente pueda pagar los sueldos. Por eso estamos hablando de que el 87% tiene problemas para poder concluir del pago de los salarios de abril. Después, bueno, algunos beneficios en cuanto a lo que es el 931 y después hay préstamos tasa cero para algunos monotributistas o actividades o microactividades autónomos y acá se resume de alguna forma todo lo que es hasta ahora en términos de beneficios otorgados por el gobierno. Concretamente, muchas empresas tuvieron que endeudarse, digamos, se tuvieron que endeudar no sabiendo si a futuro su negocio va a volver a florecer, pero la situación presente es me tengo que volver a endeudar a una tasa del 24% para de alguna manera poder mantener a la tripulación, ¿no es cierto? El capitán del barco dice tengo que mantener la tripulación a bordo. ¿Qué hago? Bueno, me sigo sacrificando y me endeudo. Correcto. Yo, sin la fuente tan válida que vos tenés, mi comentario fue alrededor de una muestra de 10 empresarios que son los que tengo muchísima confianza. Al principio, cuando se anunciaron algunas líneas de crédito, no eran tan accesibles y bueno, con respecto al pago de sueldos, el viernes, el viernes a última hora, durante el día del viernes estuve buenas noticias. Muchos de ellos les habían sido informados lo que le habían acreditado en las cuentas a sus colaboradores. Con lo cual me puso una alegría porque acá se trata no solo de asistir a las empresas, estamos asistiendo a las personas y las fuentes de trabajo, ¿no? O sea, por un lado la empresa necesita seguir adelante pero también necesitan esas fuentes de trabajo obviamente ser mantenidas en el tiempo, no solo en un mes y la gente tener lo mínimo indispensable para poder seguir obviamente alimentándose y en este momento es muy difícil pensar en otra cosa que no sea la subsistencia, ¿no? Pero por suerte esa asistencia estaba llegando que era preocupante, ¿no? Porque a veces se traban, viste, en la burocracia. Yo tengo un reporte positivo de muchos empresarios que me dicen Gabriel, me llegó el dinero, por suerte, le llegó a mi gente, ¿no? Sí, sí, correcto y esto evidentemente es parte de una estrategia del gobierno de que la asignación sea lo más directa posible a la gente, ¿no? Correcto. Uno de los requerimientos era precisamente informar los CBUs de los empleados para poder aplicarle esos fondos. Esto, bueno, digamos, tenemos desde ese punto de vista vemos el lado positivo de que está funcionando, de hecho, el gobierno en algún momento tuvo que retrotraer porque las entidades financieras, yo recuerdo allá a mediados de abril, la base monetaria crece abruptamente precisamente porque el Estado emite para generar todas estas líneas a las entidades financieras y las entidades financieras estaban bastante reticentes sobre todo a los privados, ¿no? A otorgar los créditos a tasa del 24%, cosa que precisamente si vos lo hacías a través de los bancos oficiales, Banco Nación, Banco Provincia, era muy, pero muy ágil. Por eso el gobierno, bueno, tuvo que retrotraer, sacar precisamente este programa y que, bueno, tal cual como vos estás diciendo y yo lo pude corroborar también con algunos clientes pymes, finalmente el dinero le está llegando a la gente, cosa que es algo muy positivo. En este contexto donde nuestro objetivo, ¿no? Y de hecho un poco lo hacemos ya como parte, te diría, de una pasión, ¿no? Que es ¿qué podemos hacer nosotros modestamente o humildemente en pos de un objetivo esencial que es la supervivencia de la pyme? Por eso hablamos de un manual de supervivencia, simplemente recomendar algunos aspectos que hacen de alguna manera a la existencia o a la propia existencia o a intentar la existencia de la propia empresa, ¿no? Pensando sobre todo en este gran mundo que son las pymes que tienen menos recursos, que tienen menos posibilidad precisamente de acceder a profesionales o a consultoría como para que de alguna manera ayuden a ese capitán, ¿no es cierto? A conducir su barco y que ese barco pueda transitar en estas aguas bastante inhóspitas que hoy nos toca de alguna forma afrontar. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, como hablábamos recién, la prioridad es mantener la tripulación y es pagar los sueldos. Muchas de esas empresas tuvieron que recurrir a negociaciones privadas y esto es hablar y negociar con su personal que, dado que no hay actividad o que la actividad era muy baja y hay empresas que prácticamente no facturaron nada o algunas que facturaron un 50%, bueno, tratar de empleados y precisamente dueños de empresa acordar de alguna manera algún esquema como para en cierta forma intentar poder pagar los sueldos y que esa diferencia entre lo que están percibiendo hoy, que por ahí es el 50% de ese salario, bueno, posiblemente se pueda complementar una vez que la actividad se recupere, digamos, ¿no? Esto sería como un crédito a futuro e intentar, ¿no es cierto?, con esto que tiene que ver con un poco de reingeniería financiera, conformar a todos y pasar este mal momento que hoy estamos atravesando. Luego, y de lo más importante que es la materia prima esencial de toda organización, que es la dotación, que es la gente, pensar en quienes de alguna manera presentan servicios contratados, en muchos casos, sobre todo en las pymes, tenemos, no sé, un abogado que obviamente no trabaja para nosotros porque no tenemos un departamento de legales como en la gran empresa, sino que tercerizamos precisamente esa actividad, o alguien de seguridad y higiene, o un consultor, o alguien de calidad, bueno, lógicamente acá lo que recomendamos es priorizar el servicio y acordar con esa persona, ese profesional que también necesita vivir por un lado, pero creo que negociando, bueno, en algunos casos se suspenderá, en algunos casos se puede dar de baja y en algunos casos obviamente se pueden reducir esos honorarios para acompañar los montos de facturación. En esto hay que ser totalmente expeditivo y obviamente hacer una división entre aquello que es esencial y aquello que no lo es tanto, digamos, lógicamente nos encontramos en un momento conjuntural muy particular, están suspendidos los despidos, con lo cual el Estado está otorgando todo este beneficio y como contrapartida que está pidiendo, no despidas a nadie, hay muchas empresas que no pueden sostener el personal, por eso el Estado los está ayudando y lo que tendremos que ver un poco cómo evoluciona todo esto a futuro a ver si dio resultado o nos vamos a encontrar como algunos de alguna forma están maticinando que vamos a tener niveles de desempleo sumamente significativos como los que está ocurriendo por ejemplo en Estados Unidos, digamos, esperemos que no, que aquí, digamos, como Estados Unidos es otro contexto en lo que es el tema laboral tanto para despedir a la gente como para tomar gente, quizá, bueno, en Argentina esperemos que no se dé, pero lamentablemente si las compañías no tienen otra solución muchas irán algunas a concurso, otras quebrarán, eso es lo que más me preocupa, digamos, desde el punto de vista de la visión empresaria tratar de que las compañías no lleguen a tener que cerrar porque no están cerrando, si bien había una crisis pero no están cerrando porque su negocio, sus fundamentos del negocio estén mal o porque su negocio están mal, están cerrando por una coyuntura, entonces, me parece que en este periodo, que yo no creo que vaya a durar solo un mes como fue abril, me parece clave lo que va a ser el trimestre mayo-julio por así decirlo, que va a ser clave para que las compañías no creo que puedan recuperar, yo creo que el año para muchas, lamentablemente, no digo que está perdido pero casi perdido, pero por lo menos decir empato, no gano nada este año pero puedo seguir, creo que la clave acá es la supervivencia, es el leitmotivo, y yo me diría supervivir. exactamente, acá creo que ese es el gran objetivo de la gran mayoría de las empresas, obviamente, siempre hay excepciones donde determinadas crisis generan oportunidades para algunos nichos en particular de los negocios, como vos comentabas, es decir, bueno, tenés empresas que se dedican al delivery, empresas que de alguna manera tengan que ver con psicofármacos, bueno, habrá negocios en particular donde posiblemente puedan estar en una situación tal vez un poco mejor. Pero, en general, digamos, y esta es un poco la idea o el objetivo nuestro, es colaborar en lo que podamos precisamente en el mayor número de empresas que son las que hoy la están pasando mal. en tercer lugar, bueno, una vez que de alguna forma nos garanticemos el pago de sueldos, negociemos con los profesionales y con aquellos servicios que creemos que son esenciales, el tercer aspecto tiene que ver empezar a revisar línea por línea de gasto de la empresa, ¿no? Hay algunos gastos que por el nivel de actividad van a caer por decantación, como es el caso de la energía, que ahí también tenemos otra medida del gobierno que tiende a que el impacto sea el menor porque ha congelado todo lo que es tarifa, digamos, ¿no? Y esto, obviamente, a muchas pymes donde uno de sus costos más significativos es la energía, bueno, esto genera también cierto alivio. Pero acá hay que mirar línea por línea de gasto, es decir, llamar a las empresas telefónicas, renegociar planes, hablar con las empresas que proveen sistemas, hablar con las empresas de mantenimiento, los proveedores de insumos, con las compañías de seguro, es decir, línea por línea que podemos, de alguna forma, encontrar, ¿para qué? Para que el objetivo sea, si me baja la actividad un 60% o me baja la actividad un 50%, ¿cómo de alguna forma puedo dimensionar la estructura de gastos fijos a ese nivel de actividad? Entonces, si el impacto va a ser en un determinado porcentaje, tratar de acompañarlo. Obviamente, acá va a haber un segmento de empresas que va a estar durante dos meses posiblemente sin facturar absolutamente nada. Entonces, obviamente, estas empresas son las que van a estar más complicadas si es que no mantenían una política de liquidez y solidez en términos financieros. Con lo cual, la idea, bueno, es precisamente tratar de, a partir de estos conceptos, poder aplicarlos y hacerlos extensivos a todo ese mundo de empresas. Inversiones. Antes, Ariel, antes de entrar en algo tan importante como la inversión, yo me sale, bueno, vos sabés, mi gusto por los temas financieros y los temas de costos de gestión, ¿no? Y vos pusiste ahí un tema que a mí me parece extraordinario ya no solo en la crisis, para mí siempre es el trabajar con una concepción de presupuesto base C. Tal cual. Me pareció extraordinario que lo pongas porque yo me atrevería a decir que más allá de la inversión ¿viste? Cuando uno, claro, la compañía va bien y vas teniendo una cierta grasita. Yo lo voy a comparar si querés conmigo y bueno, un kilito de más y un día te das cuenta y tenés 10 kilos de más, ¿viste? Y ya uno está más pesado, tiene que cuidarse. A mí me parece que esta sugerencia que vos nos das, que más allá de que es puntual ahora, revisá todo, incorporémosla porque así la empresa está en línea, ¿viste? y porque uno no se da cuenta y va, 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 va. A mí me parece que la filosofía del presupuesto base cero me parece extraordinaria. Sí, sí, sin dudas. Es pensar año tras año, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los conceptos de gastos que necesitamos para sostener un determinado nivel de actividad y poder adaptarnos y flexibilizarnos a esos niveles de actividad? Que seamos mucho músculo y poca grasa, mucho músculo, como organización, mucho músculo. Hay que correr todos los días. Ah, sí, sí. Con respecto a la inversión, bueno, a ver, claramente hay muchas empresas, bueno, creo que la inversión es uno de los faltantes de los últimos diez años en la Argentina, ¿no? Tal vez una de las diferencias de esta crisis con la crisis del 2001 es que, bueno, para quienes la vivimos, veníamos de una década en los 90 donde había habido una inyección de inversiones y una renovación tecnológica sumamente significativa, ¿no? Con lo cual toda esa capacidad instalada ociosa era una capacidad instalada fuertemente tecnológicamente hablando. Actualmente nos encontramos en los mismos niveles de capacidad ociosa del año 2001, es decir, con más de un 50% de capacidad ociosa. El tema es que la Argentina viene ya de una década de inversiones muy pobres con renovaciones solamente de algunas máquinas en cuanto a la PYME en particular. En este contexto, bueno, hablar de inversiones, de nuevas máquinas, de nuevas instalaciones, bueno, creo que acá hay que hacer un paréntesis y frizar todo como para que de alguna manera una vez que podamos levantar nuevamente la cabeza, pensar en cuáles son aquellas inversiones que consideramos que son necesarias para la sostenibilidad y sustentabilidad del negocio a futuro. Hoy, más que de inversiones deberíamos pensar, te diría, en desinversiones. ¿Por qué digo desinversiones? Pensar en qué activos la empresa tiene que podemos considerar que son no estratégicos para intentar deshacerse de esos activos y generar una inyección de capital. Lógicamente estamos en un contexto en donde la falta de demanda hace que no sea demasiado atractivo, pero en la medida de que sea posible, si tenemos la oportunidad de desprendernos de activos que no son, repito, estratégicos para la consecución del negocio, hay que intentar priorizar liquidez y solidez financiera y en ese caso sí es recomendable tomar esa decisión. En última instancia nos quedaría diferir todo lo que tenga que ver con el pago de impuestos. Entiendo que en este contexto la Argentina va próximamente a entrar en un proceso de una gran moratoria, esa es mi visión, porque dada la tremenda situación en la cual la gran mayoría de las empresas y las personas están atravesando, creo que una forma de poder cicatrizar las heridas que van a quedar después de transcurrido este contexto va a ser una gran moratoria para de alguna manera poder poner nuevamente el barco en marcha sobre todo a todas estas grandes empresas y a las pymes en particular. Y no quiero entrar en temas vinculados más a la problemática del asesoramiento impositivo contable, pero sin lugar a dudas que acá se mezclan muchas cosas, porque a la presión tributaria tan alta en nuestro país también se suma un contexto de mucha inflación donde es realmente muy dificultoso determinar la verdadera ganancia real, incluso en las polémicas de los ajustes por inflación, muchas compañías están casi obligadas a tributar por sus pérdidas, ¿no? Por supuesto dependerá de cada balance, pero esto pone en relieve la importancia de lo que vos decís, creo que aquí obviamente estamos hablando de los empresarios que son responsables y que quieren cumplir con sus obligaciones fiscales, pero hay muchas empresas que estarían, más allá de soportando una presión tributaria muy alta, pagando por cosas que no son reales, entonces creo que más que nunca también los distintos organismos deben estar viendo esto, porque si no contemplan esto, tenemos un alto riesgo de que muchas empresas deban cerrar y eso no es bueno para nadie, no se trata como yo digo de salvar al empresario, que yo soy muy pro empresario, yo lo quiero salvar al empresario porque él es el que arriesga su capital y da fuentes de trabajo, hay que salvar al sistema y el sistema es el empresario, las fuentes de trabajo, las economías regionales y en definitiva el tejido pyme que es prácticamente más del 90% de la economía de un país, entonces estamos salvando a un sistema donde todos tenemos que ser solidarios y ahí me parece que el Estado tiene que mirar una vez más una óptica de sistema, no ver al empresario como aquella persona a lo mejor que tiene una empresa, tiene que ver todo el sistema para darse cuenta del impacto de cualquier decisión que se tome. Sí, yo creo que desde el punto de vista impositivo, precisamente creo que el dato más relevante que se publicó la semana pasada a través del INDEC es que la recaudación del mes de abril creció solamente un 11,6% con respecto al año pasado, al mismo mes, digamos, no del año pasado, es decir, de punta a punta en un año 11,6%, lo cual esto pone de manifiesto, que la caída en torno a lo que sería considerando la inflación, estamos entre un 25, 30%, como una caída en términos reales, es decir, claramente esto denota precisamente que hay muchas empresas por la caída de actividad que no pueden pagar o bien precisamente con esa alta presión fiscal a la cual vos estás haciendo mención, una de tal vez las más grandes del mundo, se estima que la presión fiscal en Argentina ronda el 75%, con la baja de actividad, bueno, eso se ve reflejado precisamente en la recaudación. A todo esto, obviamente, ¿qué le podemos sugerir a ese capitán del barco, a ese empresario PyME que está haciendo malabares para sostener el negocio? Bueno, la clave está en no perder el foco en la gestión, estar en el día a día muy, muy detalladamente en lo que se vende, en lo que se cobra, en lo que se compra, en lo que se paga. Estamos en lo que podemos definir como una economía de guerra y en este contexto, bueno, Dios mediante, veremos qué es lo que sale de todo esto. Posiblemente muchas empresas con estas medidas que nosotros estamos de alguna forma recomendando no sean suficientes en función de la magnitud de la crisis y tengan que finalmente recurrir a medidas o herramientas mucho más extremas, que ya en este caso sería, por ejemplo, entrar en un plan preventivo de crisis o recurrir finalmente al concurso. Pero bueno, todo esto se irá de alguna manera observando en la medida que vaya transcurriendo el tiempo. Por supuesto, a veces podemos de alguna manera reflexionar y hacernos la pregunta si políticamente tal vez sea incorrecto definir que la inactividad económica trajo aparejado demasiadas consecuencias, consecuencias desde el punto de vista del empleo, consecuencias desde el punto de vista de la actividad que lógicamente ponen de alguna manera en riesgo la situación crítica que hoy está atravesando la Argentina. Esto nos lleva a tomar decisiones y una de las cosas que a través de la experiencia y lo que me ocurre en las organizaciones, más allá de que podemos encontrar distintos tipos de organizaciones. Normalmente uno de los problemas está en la comunicación y que la toma de decisión sea de alguna forma efectiva. Para lo cual a esto yo creo que hay una herramienta para poder ejecutar todas estas políticas financieras que finalmente la empresa tiene que adoptar que tiene que ver con la conformación de un comité de crisis. Básicamente cuando nos referimos a un comité de crisis estamos haciendo referencia a un conjunto de personas que son aquellas que definimos como el personal clave de la organización y precisamente son los que tienen que llevar adelante la ejecución de las decisiones a través de un cronograma en donde en ese cronograma se especifique cuál es el tema cuál es el objetivo de ese tema quién es el responsable cuál es la fecha de ejecución y llevarla adelante. Con esto por ejemplo digo bueno tenemos que renegociar el honorario de un asesor bueno quién se va a ocupar cuál es el objetivo de reducción y obviamente informar a ese comité en cuanto a el avance de esa gestión y una vez que esa gestión fue finalizada bueno cuál es la siguiente decisión esto es lo que nosotros llamamos como la cadena decidir hacer evaluar y nuevamente hacer evaluar decidir esto es un ciclo continuo dentro de lo que es el comité de crisis el comité de crisis precisamente colabora con el capitán del barco es decir con el dueño de la empresa en que ese dueño de la empresa no se encuentre solo en la toma de decisión porque esto también es otro de los factores por los cuales muchas empresas terminan fracasando en la toma de decisiones porque a veces todo recae en una sola figura y si esa sola figura no tiene otra mirada por ejemplo siempre acá recomendamos que es muy importante la mirada de un asesor externo porque el asesor externo más allá de ser independiente es quien puede vincular o relacionar mejor la macro es decir el contexto con el problema particular que tiene el negocio digamos es decir por eso siempre decimos que una visión externa es una fuente de inspiración para el empresario pyme porque le va a dar otra mirada de la situación y esto complementa y le agrega valor a la toma de decisión de ese capitán de barco digamos ¿no? Ariel justamente quiero apoyar lo que decías del comité de crisis porque bueno habrá muchos de los que puedan ver esta presentación tuya por primera vez otros ya a lo mejor ya lo conocen un poco aclarar desde el email que es un instituto de management estrategia y liderazgo de la facultad nosotros tenemos la visión de la alta dirección ¿no? entonces lo que tratamos con Ariel con Marcos quien les habla y otros profesionales no estamos hablando de trabajar en lo operativo sino que estamos hablando siempre de la visión de la alta dirección es decir después ustedes específicamente podrán haber aspectos contables aspectos laborales jurídicos que lo verán con abogados con contadores nosotros damos la visión de lo que sería el directorio de la compañía el directorio tal vez no ejecutivo o la alta dirección ahí sí la dirección ejecutiva pero no nunca entramos en aspectos tan específicos y lo que planteamos lo planteamos como si fuéramos un consejo consultivo un consejo asesor un consejo administrativo esa es la visión del instituto la alta dirección viendo aspectos muy macros de la empresa después bueno ustedes operan ya específicamente damos lineamientos generales bueno finanzas en marketing cuando hablemos de marketing son aspectos centrales aspectos vinculados a las personas pero después dejamos para que ustedes obviamente operen sobre eso es una visión muy de directorio la que damos que creo que vos compartís este enfoque Ariel sí completamente y la idea de un comité de crisis y la participación de un profesional externo en ese comité de crisis es en el rol de staff a la alta dirección es decir esto tiene una correlación absoluta con el comentario que acabas de hacer eso es perfectamente delineable y así es como está pensado obviamente más allá de estas recomendaciones desde el punto de vista de la gestión propiamente dicha que ya tiene que ver más con la gestión del día a día cuáles son aquellas ideas y sugerencias que desde el rol de administrador financiero podemos de alguna manera sugerir acá hay dos aspectos uno tiene que ver con el aspecto que podemos denominar la administración y control financiera en el día a día en la situación actual que hoy estamos atravesando y el segundo aspecto o el segundo punto que tiene que ver con repensar la empresa hacia futuro es decir bueno estamos en un túnel oscuro en donde creemos que al final de ese túnel hay luz y a partir de esa pequeña luz que nosotros estamos visualizando bueno repensar el negocio a partir de la planificación estratégica de ese negocio porque obviamente creemos que el mundo no va a ser igual como el que fue a partir de esta situación o de esta pandemia creemos que en muchos casos va a haber cambios cambios de costumbres cambios de usos cambios culturales y esto obviamente va a poner a prueba otros mecanismos que va a dar lugar seguramente a alguna otra charla que Gabriel va a estar organizando relacionado a lo que tiene que ver con aspectos ya de la mercadoteña o la comercialización y el marketing desde el punto de vista financiero y en esto obviamente nos centramos bueno la liquidez es vital siempre decimos que en una empresa la rentabilidad es un camino es una condición sine qua non para llevar adelante un negocio pensar hoy en rentabilidad en el contexto en donde nos estamos desenvolviendo sería pensar en algo tal vez utópico porque las empresas por lo general todas están perdiendo dinero y lo que buscamos es intentar encontrar lo más rápidamente posible el break o el punto de equilibrio de la empresa por lo menos no perder ese es el gran objetivo que hoy nos proponemos desde ese plano entonces decimos bueno qué hago sabiendo que no tengo rentabilidad bueno tenemos que priorizar entonces liquidez y solidez financiera como priorizo liquidez y solidez financiera en este contexto bueno esto es como decir tenés que pararte arriba de la caja digamos esta sería la recomendación a cualquier dueño de la empresa parate arriba de la caja sea poca sea mucha si no es nada bueno toma los fondos que puedas este y ese fondo que puedas tomar bueno paralo y administralo de manera tal que dé el mayor plazo posible para que la empresa vuelva a tener un determinado nivel de funcionamiento en ese sentido controlar los fondos no dejar la aprobación de gastos a quienes de alguna forma o normalmente lo suelen hacer efectivamente no ahora todos los gastos pasan a centralizarse y a controlarse a través de una cabeza que tome esa responsabilidad y que sea definido por el comité de crisis quien va a ser finalmente el que apruebe gasto por gasto de la organización a partir insisto con esto de lo definido en el comité de crisis y por eso la importancia del comité de crisis negociar con los proveedores buscando ampliar plazos o mejores alternativas buscar un equilibrio entre los inventarios que había y lo que realmente necesito a los actuales niveles de producción pararme detrás de todas las cobranzas seguramente antes de esta pandemia la empresa habrá tenido una cuenta a cobrar que puede llegar a ser más o menos significativa y como consecuencia de esta situación de crisis seguramente muchos clientes abusándose de la crisis hoy no están pagando con lo cual es importante diferenciar aquellos que no pueden pagar de aquellos que sí lo pueden hacer y que de alguna manera están lentificando el pago porque también están aplicando esta recomendación es decir se están parando arriba de la caja con lo cual estas acciones que tienen un impacto inmediato desde el punto de vista financiero son algunas de las ideas y sugerencias que ponemos obviamente a consideración de los empresarios pymes para que les sirva como guía a todo ese arsenal de acciones que seguramente vienen haciendo por eso queremos ser reiterativos en esto ningún gasto sin justificación todo gasto tiene que tener una justificación y es como que cada gasto tengo que analizar el costo beneficio de hacerlo a ese punto de nivel de arbitredad del gasto para de alguna forma minimizar las salidas de caja por supuesto desde el punto de vista de lo que habíamos definido como que una vez que encontremos que hay cierta luz al final del túnel bueno trabajar con un equipo que piense específicamente en la planeación en la planificación todos los presupuestos 2020 no solamente las empresas argentinas grandes chicas o medianas sino de todas las multinacionales en cualquier parte del mundo todos los presupuestos 2020 quedaron desactualizados ya quedaron en un cajón o fueron a parar el cesto de basura claramente el efecto COVID-19 es de tal magnitud que tenemos que repensar la organización y hacer una nueva reprevisión para lo que queda del año en ese sentido bueno tenemos que priorizar primero lo financiero con planes de muy corto plazo seis meses doce meses y después ya armar un plan de reorganización y alternativas que nos garanticen un volumen de ventas que no solamente ya sostengan de alguna forma el equilibrio de la empresa sino que pensemos a uno de los tres grandes drivers que son los que cualquier organización tiene que tener que siempre decimos lo mismo rentabilidad crecimiento y sostenimiento de la ventaja competitiva bueno hasta acá entonces un panorama una idea de cómo intentar por lo menos desde nuestro lado buscar una forma de colaborar por eso bueno Gabriel te cedo ahora vos la palabra y en esto bueno creo que es algo que compartimos con Gabriel que es bueno trabajar en pos precisamente de garantizar o intentar de alguna manera lograr que la PYME y que el empresario PYME como grandes sostenedores de la actividad del empleo del país del crecimiento del país de alguna forma todo esto se logra con la supervivencia sin supervivencia no hay empresas sin empresas destrucción de empleo y bueno obviamente sin empleo tenemos un futuro bastante complejo muchas gracias Ariel realmente muy muy completo tu análisis en un momento muy difícil porque creo que bueno vos sos más joven que yo pero seguramente has atravesado crisis en la Argentina vivimos muchas yo he vivido muchas pero presupuestar que el flujo de fondos en un mes me iba a dar cero era casi imposible ¿no? el flujo de fondos de ingresos perdón los ingresos me iban a dar cero era imposible y acá teníamos los gastos a lo sumo te caía el volumen 20-30% y ya te agarrabas la cabeza ¿no? acá cae el 100% y además la incertidumbre de si saber qué va a pasar el mes que viene quiere decir que esta circunstancia es tremendamente compleja y por eso bueno no es casualidad que hayamos tomado como tópico central la finanza primero cuidamos las personas y luego cuidamos la caja ¿no? es como que realmente es muy obvio no quiere decir que no pensemos en los clientes pero si a los clientes ni siquiera lo podemos atender porque tenemos las puertas cerradas en muchas organizaciones y en las que abrimos abrimos como podemos entonces sin lugar a dudas que después de cuidar la gente que es obviamente un activo impresionante de las compañías el activo de la caja pasa a ser trascendental obviamente que también tenemos que pensar en el negocio pero el negocio solo es válido en la medida que tengamos las personas y tengamos la posibilidad de seguir con la empresa en marcha y esto como muy bien lo señaló Ariel depende obviamente que la empresa pueda hacer frente a sus obligaciones financieras en ese sentido parece muy difícil encontrar oportunidades de todos modos obviamente cada empresa es una realidad distinta si bien nosotros y Ariel dirige su mensaje fundamentalmente al empresario PYME también las empresas grandes han estado afectadas porque evidentemente tienen espalda pero hasta un cierto punto y en la medida que esto se prorroga en muchos meses también deberían seguir muchas de las recomendaciones que Ariel siguió yo diría que esto es válido para todo tipo de empresas e incluso esto también es válido para aquellos pequeños emprendedores que todavía no tienen una magnitud de empresa y que conocen bien esta realidad hay que enfatizar más y también para el campo profesional no nos olvidemos que todo profesional es una pequeña PYME a veces un profesional un contador independiente un abogado hasta un médico le cuesta visualizarse como empresa yo digo que todos somos una pequeña empresa y un médico que a lo mejor no pudo atender es un consultorio tiene esta realidad es una pequeña PYME y no se dio cuenta y decir que esto tiene una validez para mí prácticamente para todos y hasta si me permitís Ariel hasta para el hogar es decir en la economía hogareña también esto no sirve porque creo que este es el fundamento nuestro y tuyo fundamental de tratar de ayudar a todos y en términos de oportunidades si tenemos que dar alguna luz de esperanza bueno yo creo que la Argentina el mundo pero la Argentina en particular ha tenido ha mostrado que nos podemos recuperar esto va a pasar hay que pensar en positivo va a haber algunas oportunidades desgraciadamente hay gente que va a decidir salir de algunos negocios esto puede tomar oportunidades para otros y a su vez también creo que es una época de enorme colaboración un activo que no le sirve a una empresa le puede servir a otra y viceversa creo que es una época de colaboración ¿cómo va a ser el futuro? ¿quién lo sabe? yo diría que no voy a entrar en términos muy profundos de mercado lo que sí creo que es un aprendizaje para todos creo que los cambios que van a venir en realidad no sé si van a ser totalmente nuevos yo lo que creo es que hay una gran aceleración de cambio que ya venían por ejemplo el e-commerce se venía y esto nos forzó a comprar online mucho más entonces va a haber una aceleración los procesos de digitalización en las pymes que algunas no los habían encarado incluso hay empresas grandes que no estaban lo suficientemente digitalizadas obviamente esto también va a ser acelerado todos los procesos que tienen que ver con el teletrabajo había empresas que no estaban preparadas para trabajar en términos remotos acá se ha puesto a prueba eso y seguramente este aprendizaje también derivará en replantear el modo y las relaciones de trabajo yo no quiero aventurar nada porque creo que esto es un gran aprendizaje donde realmente no podemos aventurar cómo es el final de este juego incluso no creo que haya un final de juego yo lo que sí creo obviamente que va a haber un fin de esta pandemia pero se abrirá un nuevo juego creo que estamos en un yo diría que no estamos en una época de cambios creo que estamos en un cambio de época donde todo se va a acelerar Ariel antes que yo termine agradeciéndote por la bondad con la cual vos nos brindaste un informe muy completo y nos diste nos regalaste un manual de supervivencia porque realmente esa es la palabra en este momento supervivencia es la palabra no sé si vos querés comentar algo agregar algo no yo es decir bueno primero y principal bueno te agradezco y sabes que digamos compartimos esta misma filosofía que tiene que ver con intentar colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance para para el empresario PyME y como bien vos decís la idea de estas recomendaciones es hacerlas extensivas tanto a lo que tiene que ver con nuestras finanzas personales como también a la gran empresa que tal vez es el que menos beneficios haya recibido por lo menos hasta ahora del Estado ¿no? en cuanto a lo que vos justamente mencionás que tiene que ver con cambios de comportamiento la innovación y la tecnología fíjate un dato más que interesante antes de la pandemia vos tenías acciones como en el caso de tecnológicas ¿no? hablar de Apple o hablar de Facebook y acciones financieras o de bancos como de Citibank como de Wells Fargo en Estados Unidos ¿no? y cuando arranca toda esta pandemia todas las acciones caen abruptamente ahora si vos analizás los precios de esos activos ves que precisamente en las tecnológicas ¿no? lo que tiene que ver con la innovación con otras formas digamos de encarar los negocios son las que se recuperaron fuertemente y hoy ya están a niveles o a precios previos a la crisis mientras que en el caso de estos activos como en el caso de bancos o empresas tradicionales de manufactura se encuentran prácticamente a la mitad de los valores que existían previo a la crisis ¿no? con lo cual esto es precisamente un aspecto ¿no? el que estás marcando digamos muy puntual y muy interesante y bueno seguramente de acuerdo al tipo de sector de acuerdo al tipo de actividad nos va a costar un poco más pero como vos lo estás comentando creo que en ese sentido no hay que perder esperanza creo que creo que tal vez podemos llegar a tardar un poco más pero la Argentina está recuperada perdón la Argentina está acostumbrada a recuperarse rápidamente de situaciones adversas así que coincido también y soy optimista en que esta situación va a pasar y nos va a encontrar con mejores oportunidades y si bien gracias y si bien necesitaríamos la visión de un economista para ver cómo es cómo se recupera esto si es una B si es alguna otra letra siempre que hay una gran caída hay una recuperación lo que puede variar es la rapidez la mayor o menor rapidez de la recuperación pero no cabe duda que recuperación va a haber y por eso el mensaje es estar preparados para esa recuperación por eso digamos por ahí digo algo que es muy común pero cada vez que está esta circunstancia yo digo dos cosas la metáfora futbolera cada vez que me meten un gol no me quedo protestando agarro la pelota saco del medio y quiero empatar el partido si lo voy perdiendo o si me empataron lo salgo a ganar y la otra es no me pongo a llorar porque bueno algunos estarán llorando entonces vamos a fabricar pañuelos con esto no queremos que a nadie le vaya mal pero si queremos que por lo menos a quienes como nosotros tengan una visión optimista de la vida siempre estén pensando que vamos a ir mejor bueno este material fue confeccionado con un enorme cariño fundamentalmente por Ariel yo traté de acompañar y por supuesto nosotros somos me voy a atrever a decir esto Ariel y vos lo corroborás o no nosotros somos eternos aprendices ambos somos graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora tenemos un enorme cariño por la facultad por nuestra comunidad y lo hacemos con todo cariño esto el objetivo que tiene es un poco fundamentalmente compartir compartir ideas algunos podrán estar de acuerdo otro no nosotros no somos perfectos somos profesionales igual que muchos que nos escuchan y sabemos menos que los empresarios los empresarios saben más que nosotros y nosotros por lo menos bueno Ariel también es empresario yo en su momento también tuve distintas vetas empresarias pero aquí estamos en una función básicamente de colaborar y después bueno además de estar dirigido al mundo empresario al mundo profesional no podemos dejar de lado como profesores que somos de la facultad Ariel como profesor titular de administración financiera quien les habla como profesor titular de marketing dirección general y bueno el departamento director de departamento de administración ciclo superior den esa visión para los estudiantes que ya prácticamente o graduados jóvenes que están por graduar esto creo que también es un material de estudio muy importante para nuestras cátedras porque bueno ahora puntualmente tenemos que resolverlo pero imaginate Ariel el año que viene esto podemos compartirlo si vos querés con tus estudiantes porque esto es un caso que seguramente en las cátedras dentro de uno o dos años así como hoy hablamos de otros momentos críticos seguramente vamos a hablar y esto va a ser un caso histórico yo me atrevería a decir por eso le doy un valor mucho más que coyuntural yo creo que esto va a ser muy interesante para debatir en el futuro con nuestras cátedras no sé si lo compartís y si puede ser para mis cátedras van a ser muy importantes sobre todo para la dirección general seguramente acá va a haber un caso para tratarlo si sin duda yo creo que que toda toda empresa debe tener su propia presentación porque este tipo de cuestiones no y ojalá no esperemos que no se den todos los años no es decir esto es algo este tremendamente negativo y obviamente convivir con este tipo de situaciones es tremendo entonces obviamente de la de la experiencia y esto es lo que nos deja a nosotros el transitar este tipo de situaciones de la experiencia se aprende y como vos decís Gabriel nosotros somos personas que permanentemente y creo que esto es importante resaltarlo permanentemente estamos aprendiendo y lo importante es tener la capacidad precisamente de aprendizaje intacta porque creo que eso es lo que lo que nos va finalmente a a volver con un mayor conocimiento es decir las experiencias este son son claves así que este también va a ser parte digamos de de material de estudio como lo fue seguramente la crisis del 2001 o como por ahí a nosotros nos agarró bastante mejor la crisis del 2007 o 2008 digamos pero claramente esta es una crisis que por sus características creo que es inédito digamos muchas gracias Ariel la verdad que como fue tan placentero escucharte fui perdiendo idea del tiempo pero creo que hemos estado una hora un poco más y yo he aprendido muchísimo ojalá que quien esto reciba ya sean empresarios profesionales la comunidad alumnos o otro tipo de personas interesadas en este tema si lo valoran el 10% que yo valoro esto seguramente va a ser productivo así que bueno muchas gracias yo voy a cortar la grabación y después quedamos en privado nosotros cortamos la grabación así queda el documento muchas gracias a vos al contrario